Esto es como la familia. ¿Cómo mejoras la convivencia en tu familia? Con buen diálogo, con respeto, buscando el consenso, sabiendo en algún momento entender que no se va a hacer siempre lo que vos querés, que tenés que tratar de aceptar lo que la mayoría quiere. Me parece que la convivencia es... la buena convivencia parte absolutamente del respeto y de que todos mantengamos pautas claras. Si en casa todos somos honestos, todos nos respetamos, tenemos una ética, una forma de vida, una moral, me parece que es mucho más fácil convivir. Por supuesto tratando de no tener agresión, tratando de llegar, más allá de que uno se pueda enojar, más allá de que uno pueda discutir, más allá me parece que eso es parte del ser humano, tampoco estoy hablando de una cosa idílica, pero sí me parece que es interesante para mejorar la convivencia poder tener, por sobre todas las cosas, muchísimo diálogo.